¿De dónde ha sacado el dinero Amberger para apelar? Porque yo no sé si os habéis enterado, pero Amberger va a apelar Bueno, esto creo que se sabe de hace pocas horas De... ¡Hola, podo! Con Amberger, vamos a empezar con Amberger Bueno, no se sabe de dónde ha sacado el dinero, pero sí, va a apelar, ¿vale? Y esto ya es seguro 100%, ¿vale? Vamos a ver la noticia que la tengo de la CNN, ¿vale? Aquí está, vale, le doy... ¡Uy, perdón! No está, esperad, ahora... Vamos a poner la pestaña un poquito más grande, ahí Vamos allá con la noticia, esto es la CNN, así que le doy Amberger presenta un recurso de apelación del fallo en el juicio contra Johnny Depp Los abogados de Amberger presentaron este jueves una notificación de apelación en Virginia En la que indican que tienen la intención... ¿Por qué nos odias, Vicky? Pregúntaselo a Amberger, a Amberger, ¿vale? Pregúntaselo a hambre Yo no os odio, os odiará en todo caso hambre, que está todo el rato aquí haciendo... Siendo el foco de atención Amberger, ¿no te ha parecido suficiente atención ya a esto? En serio Bueno, vamos a ver la noticia La noticia de apelar el veredicto del juicio del jurado y todas las mociones posteriores al juicio, que no fueron a favor de su cliente en el caso civil con su ex marido, el actor Johnny Depp. El documento judicial no detalla el argumento de apelación de Herr, pero sus abogados indicaron previamente que presentaría una apelación después de que un jurado concediera en junio 15 millones de dólares americanos en daños a Depp y solo 2 millones de dólares americanos a Herr Den, sus respectivas demandas por difamación CNN se ha puesto en contacto con ambas partes para que comenten la apelación A principios de este mes, un juez de Virginia negó 7 mociones posteriores al juicio que Herr presentó en un intento de luchar contra él, veredicto del jurado O sea, ya después de que la jueza le haya dicho no, no, no y no así hasta 7 veces, aún así van a apelar. No sabemos de dónde ha sacado el dinero, sinceramente. Si estaba en bancarrota, si Elaine le dijo que ni de coña tenía para pagar, dijo en la entrevista de la televisión que ni de coña había tenido, tendría para pagar. ¿De dónde coña ha sacado el dinero? No lo sabemos, pero se supone que ella no tenía dinero, ¿vale? Sus abogados habían pedido a la jueza del caso que anulara la decisión y declarara la nulidad del juicio. Eso ha sido de las últimas noticias que hemos tenido, que los abogados de Amber, la parte de Elaine y tal, pues habían pedido la nulidad del juicio. A lo que, siguiente actualización, la jueza Ascarate le dijo Esa fue su respuesta. Argumentando que uno de los jurados del caso no debería haber sido elegible porque su citación estaba destinada a su padre, que tenía el mismo nombre y vivía en la misma dirección. Según Pérez Sosa, nos contó el otro día que eso no es verdad, que el miembro del jurado, que esto es una movida que han sacado ellos para sembrar la sombra de la duda, pero que en realidad el jurado este que ellos dicen que estaba solicitado, que en realidad eso iba para su padre es mentira. Muchísimas gracias a un tío blanco hetero por esa pedazo de raid. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Estamos con la última actualización para los que venís de la calvocracia. Estamos con la última actualización de que Amber sí va a apelar, ¿vale? Amber va a apelar. Seguro. Ya. Apela, ¿vale? Apela, pues, el qué? La sentencia del juicio de Johnny, ¿vale? Estamos con esta noticia. La jueza Penny Ascarate dictaminó que no había ninguna prueba de fraude o mala conducta por parte del miembro del jurado y que el veredicto debía mantenerse. También señaló que ambas partes no había mala conducta porque el jurado que ellos decían que en realidad la citación había sido para su padre. Eso era mentira. La citación era para el jurado que fue. Gracias a todos los que me estáis siguiendo. Un besito a todos. Partes habían interrogado y aceptado a todos los miembros del jurado al inicio del juicio. El debido proceso fue garantizado y proporcionado a todas las partes en este litigio, escribió Ascarate en aquel momento. Depp, de 59 años, había demandado a Herb y argumentado que le había difamado cuando se autodenominó una figura pública que representa el abuso doméstico en un artículo de opinión publicado en The Washington Post. El actor negó haber golpeado a Herb, de 36 años, y dijo que fue ella quien se volvió violenta en su relación. Herb contrademanó, diciendo que Depp la desprestigió cuando su abogado calificó sus acusaciones de bromas. El jurado concedió a Herb 2 millones de dólares por daños y perjuicios en una de sus contrademandas. Herb dijo que solo golpeó a Depp para defenderse a sí misma o a su hermana. Bueno, pues esto sería lo que está pasando ahora. Ahora, yo no tengo mucha idea de cómo ha podido, después de que Elaine dijera que no tenía dinero para apelar, que no tenía dinero para pagarle a ella. O sea, para pagar a sus propios abogados que la habían defendido. No tengo ni la más remota idea de cómo es posible que Amber Herr al final haya podido apelar. No tengo ni idea, ¿vale? Así que puede ser que nuestra queridísima Osa Pérez Osa nos dé alguna que otra pista en Instagram. A ver, en los audios, ¿vale? Hola, Janet. No que no tenías dinero, Amber. Una mentira más que agregar al montón que ya has dicho. Exactamente. No que no tenías dinero, Amber. Bueno, vamos a ver, esperar. Vale, aquí está Pérez Osa. Vamos a escuchar a Pérez Osa. Hola, jefaza. Hola, querida gente del chat. Bueno, como se pueden dar cuenta, la... Amberita salió, se salió con la suya y apeló. Pero, esta apelación es distinta a lo que nosotros se supone que íbamos a esperar sobre eso. ¡Uh! 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 A ver, el caso es de que la apelación se dio contrario a todas las trabas que tenían, porque recuerden de que se solicitó la anulación debido a que para poder apelar al fallo tenía que pagarle a Johnny Depp los 10.35 millones de dólares. Para poder acceder al proceso de apelación tenía que dejar en depósito el dinero que le exigían de la pena. O sea, la pena tenía que pagarla, ¿vale? Pérez más, lo que vaya corriendo de intereses, que eran del 6, efectivo anual. Y nada, y se supone de que, según las palabras de Elaine, de que Amber no tiene dinero, que Amber se había gastado los 7 millones de dólares pagando los gastos. Luego, después nos enteramos, se recuerden, de que no es los 7 millones no se utilizaron para pagar gastos de abogados ni nada de eso, sino que una aseguradora está pagando todo, que es Traveler's Insurance, que a su vez está demandando a otra aseguradora con la cual Amber había sacado un seguro y esta que se llama New York Marine, que actualmente New York Marine... Recordemos también la movida de las aseguradoras, que esto es muy fuerte. O sea, Amber está... Bueno, una aseguradora está demandando a Amber, la aseguradora de Amber está demandando a la otra aseguradora. Ojo, ojo, está demandando a Amber, ya. Entonces pensábamos que todo se había acabado, pero no. Aprovecharon un tecnicismo para camuflar una apelación. En este caso, ella no está apelando el fallo, ella está apelando el debido proceso. En pocas palabras, es una apelación en contra de la jueza Peña Azcarate y el jurado, en contra de la Corte de Fairfax, alegando de que el debido proceso hacia ella no fue garantizado porque no se le protegió el derecho del acceso a Amberher a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que es, ya ustedes saben cuál, el derecho a la libertad de expresión. El tema es, a ver si me aclaro, a ver si me aclaro. No es una apelación a la sentencia, es una apelación al procedimiento. Guau, guau. O sea, cómo se demuestre, porque claro, ahora se supone que ella está acusando al juzgado de Fairfax, está acusándole de ser negligente y de no proteger su derecho a la libertad de expresión. ¿Libertad de expresión con qué? ¿Con la afirmación de que Johnny Depp, de que ella es una superviviente de la violencia machista? ¿O a que no se ha podido expresar porque no la han dejado apelar? ¿Cuál es la vaina? Porque claro, si estoy apelando al procedimiento, estoy diciendo que ellos no me han garantizado mis derechos. Por lo tanto, el juicio, o sea, el juzgado, perdón, el juzgado, ahí tiene todas las de ganar, porque es que son profesionales de ello. Eso por un lado. Y si no, ¿cuál es el, cuál es, si no está haciendo en realidad una apelación? Si es la otra cosa que os dije, que sería apelar a que, como la sentencia es que yo difamé, este jurado, este jurado, esta sentencia no está garantizando mi derecho a difamar, que es la libertad de expresión. Entonces, estaría haciendo una apelación a la sentencia. No sé si me explico. Es que es muy fuerte todo, o sea, es muy fuerte. Como la Corte de Apelaciones del Estado de Virginia aceptó esta apelación, este documento, ahora tienen un plazo de 40 días para sentarse a revisar. Sentarse a revisar todos los documentos que le dieron de la Corte de Ferfas, más estos nuevos documentos que entregó Elaine. No se sabe de qué, pero lo que se sabe es de que probarían de que la jueza ni los jurados respetaron los derechos de Amber a tener un debido proceso y no protegieron su derecho a la primera enmienda, ya, a aplicar la primera enmienda. Entonces, vamos a ver qué pasa dentro de estos 40 días. Y estos plazos, la Corte de Apelaciones lo puede modificar, si sea el caso. Bueno, lo que se sabe también es de que el equipo de Johnny no ha hecho un comunicado más allá de presentar, obviamente, los documentos para objetar esa apelación frente a la Corte de Apelaciones. Estas personas se sentarán y, si llegan a un acuerdo, emitirán un documento que se llama apéndice. Al caso civil, ya sea llegando a la conclusión de que señorita Amber no ha lugar o llegar a la conclusión que, hey, sí, de verdad no se le garantizó el debido proceso, por lo tanto, este fallo está chungo con respecto al proceso en el que se dio, por lo tanto, hay que anularlo como si nunca hubiera pasado y tiene que hacerse un nuevo juicio con nuevos jueces y nuevos jurados. Lo mismo, también van a sacar un apéndice para la documentación que entregue Johnny objetando a la apelación. Pero para eso tendríamos que esperar 40 días. Y eso, si los jurados se ponen, disculpen que digo jurados, los jueces de la Corte de Apelaciones se ponen de acuerdo porque si no se ponen de acuerdo, entonces se le va a exigir a la apelante, que en este caso es Amberita, al apelante que entregue más evidencia documental y le darían un plazo de 15 días para entregar esa documentación. Y una vez que Amber entregue esa documentación, le van a pedir a Johnny que entregue documentación también para objetar la documentación nueva que entregue Amberita. En pocas palabras, nosotros ahora mismo vamos a entrar en un bucle. Y como habían dicho varios expertos en derecho que han seguido el caso estadounidenses, de que en estos casos de alto perfil por difamación, el caso entrará en bucle durante muchos años. Pero este caso de pronto es un poco atípico porque al parecer la apelación es débil. Es más fuerte el escándalo que se está haciendo en redes sociales y los medios de comunicación respaldando a Amberita que el proceso en sí, los documentos en sí y todo eso. Y bueno, nada gente, esto es todo mi informe por hoy. Espero que no me haya extendido un poco. Ahorita voy a tener tiburón a la vista, por lo tanto no creo que ni yo vaya a escuchar esto. Así que, nada gente, se me portan bien. ¡Vayan a coger oficio, carajo! Después del cafecito y después de la cacería, espero no perdérmela para entonces. Bye, pasa un besazo. Un beso, perezosa, muchas gracias y vaya movida, vaya movida, no entiendo nada, no entiendo nada. O sea, ahora se supone que va a entrar en un proceso de apelaciones infinito, que no vamos a acabar por saber en qué va a quedar todo. Buenas tardes, Vicky. No sé qué presentará a Amber en la apelación, pero Camil se la puede acabar comiendo y usar la tibia de mondad dientes. Dice Mia London que de virola no entendí nada, pues como yo, pues como yo. Lo entiende perezosa. Pues ya está, con eso es suficiente. Con que lo entienda perezosa es suficiente, chicos. En fin, pues estas son las novedades. Estas son las novedades. Estoy flipando con el tema. Yo lo que he entendido de todo esto es que a Amber su papá la abandonó. No, es broma. Lo que he entendido de todo esto es que básicamente ahora Amber va a entrar en un proceso de apelación no a la sentencia, sino al juzgado. Pero claro, un juzgado no es moco de pago enfrentarte a un juzgado. O sea, quiero decir, solamente hace falta que la jueza Azkara te tenga un par de amigos. Un par de amigos jueces que seguro que los tiene para que la defiendan y para que digan, no, ya ha hecho todo lo que está bien. De hecho, muchas veces la jueza cuando estaba dando un testimonio a Amber y Camille hacía lo de, o sea, decía que paraba el testimonio, le daba la razón a Amber, o sea, que no entiendo lo de no han respetado mi derecho a la libertad de expresión, porque Amber haya dicho lo que le ha salido de los cojones. O sea, que no, que es que hay pruebas, hay material gráfico de que no se le ha limitado jamás a esa mujer lo que decir en el juicio. Que luego, posteriormente, y yo creo que va un poco por ahí, es el tema este que tanto Elaine como Amber dijeron en las entrevistas que hicieron en la televisión. Este rollito de, es que en el juicio de The Sun, en el juicio del Reino Unido, nos dejaron presentar otra evidencia que en este juicio no nos dejaron presentar. Ya, pero es que eso también le pasa a Johnny Depp. En el juicio de Virginia hay evidencia que Johnny Depp no ha podido presentar. Y en el juicio, sobre todo en el juicio del diario de Sun, ahí se tuvo en cuenta prácticamente la evidencia de Amber y no la evidencia de Johnny. O no se tuvo en cuenta o directamente tampoco le dejaron presentarla. Así que no entiendo. Por favor. Suéltame del brazo, Amber, por favor. En fin, chicos, esto es lo que hay por el momento, ¿vale? Le doy a la auto.